Gracias por ver el video. Además, en materia de seguridad, en materia social, en materia del campo, ha sido un gobernador muy entusiasta y como presidente de la Conago ha hecho una labor extraordinaria, ha sabido armonizar los trabajos de la Conago, ha propiciado la unidad de los gobernadores del país. Así es que vengo con mucho orgullo, con mucha satisfacción a felicitar a mis hermanos chivahuenses por este gran gobernador que tienen, que tenemos. ¿Qué repudió de asumir la Conaga en nuestra nueva administración federal? Señor, consolidar el federalismo, seguir trabajando en unidad en torno al nuevo presidente Enrique Peña Nieto, pero fortaleciendo las acciones desde lo local, porque somos las autoridades, tanto estatales como municipales, las más cercanas. Pero a cerrar filas por el bien de México. Señor, ¿cuál sería la coordinación de su gobierno?